Más de 330 puntos de vida, curación potenciada para curar toda esa vida y como si no fuera suficiente blindaje y daño adicional Señores, estamos hablando de la combinación más completa, brutal y poderosa en el meta actual de Free Fire Y todavía como si no fuera suficiente, nos queda un espacio de habilidad libre para poder agregarle un personaje que se adapte a nuestro estilo de juego Señores, yo soy Caceres Play y después de hacer un riguroso análisis del meta, de revisar habilidades buenas y también sinergias entre habilidades He creado esta combinación que he llamado la Megatron señores porque es bestial, es brutal y se va transformando en algo mucho más grande y mejor a medida de que va pasando la partida Lo mejor de todo es que solo consta de 3 habilidades con lo cual nos queda libre un slot de habilidad para personalizarla a nuestro gusto Dependiendo de nuestro estilo de juego, vamos a utilizar a Luqueta la cual nos aumentará en 50 puntos la cantidad de vida Vamos a utilizar a Wolfram el cual nos brindará protección adicional cuando nos hagan disparos a la cabeza Es decir, vamos a blindar en un 30% esos disparos recibidos a la cabeza Pero también nos dará daño adicional de la misma cantidad de 30% a la cabeza de nuestros enemigos Con lo cual además de protección, una sola habilidad nos brinda daño Hasta ahí tenemos vida adicional, protección y daño Pero solamente tenemos dos habilidades Entonces vamos a rematar esta combinación con la joya de la corona El tercer diamante de la trilogía, el cual es Saine Esta habilidad fue rediseñada hace poco y ahora nos da 50 puntos de vida adicional Con lo cual sumando los 50 de Luqueta más los 30 del aditamento más los 50 de Saine Conseguiríamos exactamente 330 puntos de vida Pero lo mejor no es esto, lo mejor de Saine y a lo que le sacaremos mucho provecho No es tanto a la vida adicional que de por sí es bastante abuso Sino que esta habilidad potencia las curaciones por si no lo sabía Es decir que sí, tenemos mucha vida Pero antes el problema de Luqueta era cómo te curabas toda esa vida Tenías que colocarte por ejemplo a Maxine, el cual no es mala idea Pero ya realmente me parece que Maxine aquí estaría de sobra Tendremos muchísima más vida con lo cual vamos a poder curar toda esa vida Con la potencia de las curas que nos va a dar Saine Ahora con uno o dos botiquines o una hoguera Ya vamos a poder curar más de 300 puntos de vida Muy muy fácil y rápidamente me puse estas habilidades Y fui a probarlas a clasificatoria y vean lo que pasó Y bueno señores voy a hablarles de algo que me han estado pidiendo Bastante también que es de J con Saine Como pueden ver la cuarta habilidad que usé en mi slot de habilidades es J Y ahora les voy a explicar por qué J es la habilidad que no nombré al inicio del video Pero que vendría a ser si no es una es la más importante Esta caída fue perfecta para poder explicarles esto Y señores les voy a explicar por qué J es una pieza fundamental en este combo de habilidades Vean J cura en base al porcentaje de vida Como ya saben J nos cura si no estoy mal un 20% de vida Que pasa que no es que bueno en si J si nos va a curar más con Luqueta y con Saine Pero realmente lo que pasa es que tenemos mayor cantidad de vida en puntos Con lo cual vean por ejemplo vean gente Mitad de vida con J Gente más de 330 puntos de vida Porque a este punto ya tengo a Saine y tengo a Luqueta cargado Perdón a Wolfram a Luqueta y a Saine cargado Entonces como pueden ver con solo derribar Es que ahora se los voy a mostrar en cámara lenta Pero vean aquí lo vamos a poder ver Aquí me encontraba enemigo tras enemigo tras enemigo tras enemigo Y vean como ahí literal toda la vida señores Toda la vida Porque es muy sencillo de explicar Al inicio me enredo un poco Pero claro después le puse lógica Y vean como simplemente derribando un enemigo Nos curamos tanto Y bueno aquí ya me iban a terminar bajando Pero bueno señores les voy a explicar rápidamente Como funciona esto aquí con este ejemplo Cuando nosotros tenemos a Luqueta cargado Son 50 puntos de vida adicional Y Saine nos va a dar vida adicional Eso que hace que nuestro porcentaje de vida No va a aumentar Porque vamos a tener 100% de vida O sea eso no va a cambiar Pero lo que si va a cambiar Es que 20% anteriormente eran solo 20 de vida Y ahora van a ser más de 30 puntos de vida Esa es la diferencia Y por eso da la sensación de que nos curamos muchísimo De que parece que nos curamos una cantidad absurda de vida Y si realmente si nos curamos bastante vida Pero es por esa razón Porque nuestro porcentaje de vida no cambia Pero si 20% pasan a ser muchísimo más puntos individuales de vida Y bueno señores si no se han suscrito al canal todavía Suscríbanse este es el momento Porque estamos a punto de presenciar una partida Super hiper mega épica Aquí va cayendo y les voy a ser sincero Creo que esta fue mi primera partida La otra partida solamente la utilicé Para explicarles lo de Jota Pero esta es la partida definitiva Señores aquí como pueden ver Tuvimos una caída suave Una caída sin muchas complicaciones Y aquí menos mal gente Vean este regalito que me dio Diosito aquí del cielo Aquí me cayeron dos kills Super fácil señores Ahí con esas dos kills Tenemos dos cargas de Wolfram Y lo más importante Es que aquí comienza a brillar El combo de habilidades Señores a partir de aquí Ya tenemos las dos cargas Vean como Wolfram ahí Nos hizo que disminuyéramos el daño Vean mi casco Vean mi casco Y vean la cantidad de vida adicional que tengo Y vean todo lo que me estoy curando Señores esto es impresionante A partir de aquí No solamente ya tenemos los 50 puntos cargados de Luqueta Sino que a partir de aquí Comienzan a brillar mucho las curaciones Porque ahí como pueden ver con Jota Derribo un enemigo Inmediatamente llega otro compañero de él Y vean como lo reviento ahí a la distancia Simplemente porque los dos ya venían super confiados Porque claro En sus indicadores de daño Ellos me han bajado muchísima vida Pero realmente yo me estoy curando Y estoy metiendo demasiado Y a partir de aquí señores Ya con todas las cargas de Wolfram Es donde Wolfram comienza a brillar Vean esta delicia Como comenzamos a pegar a la cabeza Aquí creo que se bugueó Wolfram Porque bueno Ahí no leo bien si es un 1 o un 7 Debería ser un 7 Porque ahí ya había hecho 4 kills Más los enemigos que había derribado Y bueno señores Aquí viene una parte En la que me mataron Pero igual se las quise mostrar Luego iba a llegar la escuadra De este tipo Y me la iban a colocar Super difícil Vean Aquí me puse a lutear Y aquí vean Me cae la escuadra del tipo Quiero que vean Toda la vida Que me bajan Quiero que vean No solamente eso Sino toda la vida Que me curo Ahí activé a Signe Vean la cantidad de vida adicional Vean lo que un inhalador hace Y me curo literal Casi que media vida Con un solo inhalador A pesar de que tengo A todo el mundo persiguiéndome Vean la cantidad de vida Ahí ni siquiera me da tiempo De curarme Pero es que señores No hace falta Creo que aquí debí guerrearla Y vean Como todavía Hasta el último segundo Tengo muchísima vida Y de haber sido Un poco más ágil Yo pude haber sobrevivido Pero bueno señores Aquí ya me iban a revivir Fue falta de habilidad De mi parte Y bueno señores Aquí iba a continuar La partida Siempre les recomiendo Caer en esos búnkeres La verdad es una moneda Que lanzamos al aire Pero cuando agarramos Todo el loot Sale muy bien Y bueno señores Aquí ya iba En instancias finales La partida Como pueden ver Quedaban mucha gente Ya en la última zona La verdad Era una zona Bastante Bastante complicada Y aquí preferí Llevarme la Char Booster Señores Porque es un arma Que domino Mucho mejor Que la M10 La verdad es que Entre Char Booster Y M10 Siento que domino Muchísimo mejor La Char Booster Me parece un arma Difícil Pero que cuando uno Le agarra el tiro Es muy muy sencilla Y bueno señores Aprovecho para hablar De algo Porque claro Yo siempre les digo Que mis combinaciones Son lo mejor Y son lo más top Y muy pocas veces Les hablo De los defectos Que tienen Creo que uno De los defectos Que tiene esta combinación Es en el tema De las curas Perdón En el tema De Luqueta En el tema De Luqueta En el tema De las curas No Y es que Que pasa Que cuando te derriban Cuando te matan Y te reviven Nuevamente Pierdes las cargas De Luqueta Lo bueno Es que las de Wolfram No las pierdes Pero las de Luqueta Si Y luego Te toca agarrar Y volver Y cargar a Luqueta Nuevamente Lo cual me parece Una desventaja Pero claro Esto es solamente Teniendo en cuenta Que nos maten En algún momento De la partida Lo cual suele ser Común en las partidas Sin embargo Señores Para todo Vean esa delicia De tiro Para todo Lo que nos ofrece Este combo De habilidades La verdad A mi me parece Una muy buena Elección Vida adicional Demasiada Es que vida Es lo que más tenemos Tenemos daño adicional Tenemos cura adicional Tenemos cura Al impacto Con Jota La verdad gente También en este caso Yo escogí a Jota Esta fue la partida De los Fates Definitivamente Jugué horrible Y sin embargo Una partida Que la jugué horriblemente Logré llevarme buena skill Y me logró ir bastante bien Gracias a todo el aguante Que tuve Y a toda la durabilidad Y bueno señores Aprovecho para decirles eso Vean Daño adicional Vida adicional Resistencia Curación al impacto Señores Que más quieren Porcentaje de curación Aumentado Gracias a Sainer Realmente Es demasiado Ventajoso Este es un gran Combo de habilidades Señores Ya aquí iba Terminando la partida Les hago un pequeño Spoiler Señores Terminamos Ganándola La verdad Es que lo que menos Esperaba Era ganar esta partida Con lo mal Que me fue al inicio O sea Comencé súper bien Luego tuve un bajonazo Y bueno Nada señores Ahí está Terminamos ganando La partida Y vamos Con la siguiente Partida Caballeros Esto fue una partida Que jugué después Y bueno Aprovecho para hacerles Varios comentarios El primero Y lo más importante Es que hay algo Que me gusta mucho De este combo De habilidades Y es que a pesar Vean eso Vean eso Saine Una hoguera Y ya señores Ya Nos podemos seguir Enfocando En el combate Esto es algo Que me gusta Mucho De este combo De habilidades Y es que Gracias a que Tiene Están Gente Si o si Con hoguera Siempre Siempre Bajo ninguna circunstancia Se coloquen Este combo De habilidades Con otro Slot De aditamentos Siempre con hoguera La verdad Es a lo que más Le sacamos provecho Y quiero que vean Aquí como me hago Un reguero De kills Pero señores A lo que iba Y por lo que les muestro Este clip Es porque Cuando tienes Este combo De habilidades Puedes enfocarte En los enfrentamientos Entonces Al tener tu enfoque En los enfrentamientos Puedes dejar de lado La curación Y puedes ganar Muchísimas más partidas Y hacer muchísimas Más kills Vean Les explico Rápidamente Les voy a mostrar Las kills Mientras les voy explicando Y al mismo tiempo Me voy despidiendo Vean señores La atención Es algo que podemos enfocar En una sola cosa Entonces ¿Qué pasa? En un battle royal O enfocas tu atención En curarte O enfocas tu atención En ayudar a tus compañeros O en el enfrentamiento Entonces ¿Qué pasa? Cuando tenemos Este combo de habilidades Como tenemos Curas potenciales Podemos enfocar Toda nuestra atención En los enfrentamientos Con lo cual Mientras los enemigos Tienen que estar pensando Todo el tiempo En curarse En colocar pared En volverse a curar En echarse un botiquín Nosotros no solamente Vamos a tener Una cantidad exagerada De vida adicional Sino que nos vamos A curar Súper rápido Con lo cual Vamos a ganar Muchísimo tiempo Y muchísima atención Que podremos dedicar A acciones Más importantes Y nada señores Gracias por quedarse Hasta el final del video No olviden Suscribirse al canal Activar la campanita Dejarme un like En este video Señores Estaba un poco perdido Porque estaba Bastante enfermo Pero ya volvemos Con toda Todavía me siento Un poquito mal Pero eso no es impedimento Para que le siga Atrayendo Estos videos Gracias por quedarse Hasta el final Y chau chau Gracias por ver el video.